Infinidad de fraudes se cometen a través de la Internet, especialmente mediante correos que se envían a diferentes usuarios, donde se les invita para entrar a las páginas de los bancos y ahí revelar sus identidades cibernéticas. El fraude que usted comenta, nosotros lo denominamos como fraude phishing. Los phishing básicamente consta en enviar correos electrónicos de forma masiva a usuarios en Internet de portales de instituciones bancarias. En este caso vemos que se trata de engañar a los usuarios enviándoles un correo con características similares a los que pudiera ser una comunicación de la entidad bancaria. Lo que contienen este tipo de correos generalmente son accesos o redireccionamientos a páginas que previamente se han configurado para simular ser la que presta los servicios de la institución bancaria. Si una persona accede a este tipo de portales, lo que está realizando es la entrega de sus credenciales de identidad a través de Internet. Algunas veces este tipo de mensajes están acompañados con logos o con direcciones electrónicas que simulan ser parte de la institución financiera. Es por eso que nosotros recomendamos que este tipo de correos sean reportados a nuestra página de Internet o al correo electrónico que es policia.cibernética.com.mx para que puedan ser desactivados. Esto quizás no engañe a la persona que reciba un correo electrónico y deseche esta información. Sin embargo, si es reportado, nosotros tenemos la posibilidad de desactivar el portal y así evitamos que alguna otra persona pueda caer en este tipo de engaños. Sí, afortunadamente la ciudadanía continuamente nos está haciendo llegar correos electrónicos que son enviados bajo este tipo de características y bueno, actualmente a la fecha tenemos hasta el día de ayer 44 portales que han sido desactivados con estas características en lo que va del año. Esto es un grave riesgo, dice la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. El fraude phishing también abarca algunos medios de pago electrónicos que se presentan en Internet como puede ser el pago de recibos de algunos servicios como puede ser Comisión Federal de Electricidad, el SAT y bueno, algunos pagos a través de Internet en páginas como Visa, Mastercard, cualquiera que utilice un servicio de pago en Internet. Primeramente tiene que tener conocimiento que las instituciones bancarias o cualquier institución seria jamás le va a pedir que a través de un correo electrónico se loguee o ingrese al portal de servicios. Hay que desestimar este tipo de mensajes. Otro de ellos que es muy importante es el uso de las contraseñas. Generalmente encontramos que las personas utilizan contraseñas muy débiles. Hay que incrementar la seguridad en el manejo de nuestras contraseñas.